Aquí estoy, tú también, aunque se la imagines yo ver Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo a la piel Sé que no va a suceder, pero no puedo soñar de ti Nosotros los dos, como el aire caldo, buscando libre la intensidad Oigo tu voz, sueño contigo Si eres mi entera, déjame volar En la que llueve, siempre quiero estar Tus alas me llenan el ala Tu sello de amor me llevo en la piel Ser solo amigos no es fácil beber Despertar es un dolor Ahora si no es verdad lo que yo más quiero Y aún espero Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo a la piel Cuando se va a terminar o cuando será realidad Te digo, somos los dos, como el aire caldo, buscando libre la intensidad Oigo tu voz, sueño contigo Si eres mi entera, déjame volar Tu lado yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el ala Te digo, somos los dos, como el aire caldo, buscando libre la intensidad Tus alas me llenan el ala Tanto miedo tengo de perderte, tanto miedo de no verte más Aunque eres mi entera, aunque eres mi amigo Para que algo más esté bien secreto Mi corazón guardará todo lo he soñado Y era contigo Te digo, somos los dos, como el aire caldo, buscando libre la intensidad Oigo tu voz, sueño contigo Si eres mi entera, déjame volar Tu lado yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el ala Tus alas me llenan el ala Te digo, somos los dos, como el aire caldo, buscando libre la intensidad Oigo tu voz, sueño contigo Si eres mi entera, déjame volar Tu lado yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el ala Aquí estoy, tú también Aunque sea la imaginación, baby